Hola niños, soy Cookie. Hola, hoy he venido al invernadero, si quería enseñaroslo. ¿Sabéis lo que es un invernadero? ¿No? Ah, pues os lo explico, mirad. Un invernadero es una casita que se le pone a las plantas para que crezcan más, porque una casita de plástico o de vidrio para protegerla de las temperaturas de fuera, del aire y de las temperaturas frías, entonces dentro hace más calertito y más humedad y todo crece mucho más, para las flores delicadas y también para las verduras, las hortalizas, todo crece mucho más y por eso yo aquí he plantado mis fresas, veis, veis, tengo ahí dos fresas bien rojas, ya que se pueden coger, veis una ahí y otra allí arriba, las veis, ah pues es que yo planto fresas porque me gustan mucho, esta es la planta de la fresa, yo la planté, tuve que esperar, regarla, cuidarla y después ya salieron las flores y de las flores veis, veis ahí que salen las fresas, veis esto verde, pues eso va a ser una fresa, veis, después se pone blanca, va creciendo, va creciendo, va madurando hasta que se pone roja y ya se puede comer, pero es que yo planté muchas y entonces salen todas a la vez y claro, bueno, regalo algunas a mis amigos y como muchas y hago postres y todo, pero salen muchas, muchas a la vez y se me estropean, claro, que hago, que hago y dije, ah pues hago mermelada, claro, esa es una buena idea para que no se estropee toda la fruta y entonces veis, ay que rica, que rica, esta está ya para comer, eh, sí y a lo mejor queríais que os enseñara la mermelada, ¿qué hago? ¿queréis? ¿queréis que vaya a por un tarro de los que yo hago de mermelada? ¿sabéis cómo se hace la mermelada? ah pues se cuece la fruta y entonces se va a por el agua y bueno, hay que mezclarlo con azúcar, bueno, no os quiero dar mi receta porque me la copiáis, no, 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 cada uno, cada uno que haga su receta de su mermelada pero voy a por ella, eh, no, no marchéis, venga, que voy a por ella y así os la enseño esperadme, eh, mirad, esta es la mermelada que hago yo, eh, ¿veis que rica? tiene una pinta ahí porque no la oléis, que si no, uy, que rica, pues, pues es que, es que no os he contado yo que en mi familia tenemos una costumbre, mirad, los domingos, siempre, todos los domingos nos levantamos y desayunamos chocolate con tostadas, claro, porque es que el domingo es un día especial pues mi familia hacemos eso, sí, tú te levantas de la cama, mmm, y ya huele a tostadas y a chocolate, que rico y bueno, ya lo sé, no es para desayunar eso todos los días, pero, pero hombre, de vez en cuando y entonces echamos un poquito de mermelada, ya lo sé, que tiene mucho azúcar, ya lo sé, pero, pero un poquito, un poquito y, 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 y claro, no vamos a tirar la fruta, y también sabéis que hago mermelada de otras cosas, sí, hago, hago también mermelada pues de ciruelas, de melocotón, de arándanos y de otras cosas, ay, que, que ganas tengo ahora de hacerme una tostada ay, oye, me esperáis si voy ahora a hacerme una tostada y vuelvo, sí, me seráis, ay, pues, pues casi voy, eh, sí, me esperáis pues, pues, pues venga, que voy, esperadme, eh aquí estoy ya con la tostada, ¿qué os parece? así son mis tostadas de los domingos ¿eh? que, que, que desayuno, eh, pues, pues, eh, se me ocurre una idea, se me ocurre una idea ¿por qué no os invito un día, eh? ¿queréis venir con Cookie a comer una tostada y así probáis mi mermelada? oh, vale, 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 venga, pues, pues esto hay que organizarlo, sí, 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 esto hay que organizarlo pero antes de marchar voy a darme una vuelta, voy a controlar aquí en mi invernadero como tengo los tomates, las lechugas y, y todas mis cosas, sí, 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 eh, uy, pero, ¿sabéis qué? que mi invernadero es de plástico, está empezando a hacer un poco de calor y tengo que tener cuidado no me vaya yo aquí a que me dé así, una pechusque y, y quede yo aquí desmayado y, y venga otro gusano y me coma la tostada, no, 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 eh, eso no, eso no, que esta tostada ya tiene nombre y pone aquí, Cookie, que lo veo yo, sí, pues, nada, Cookie, hasta otro día Cookie, 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 Cookie how are you looking? Oh, what, are you going to be looking? I need the look, have someone is going to be looking I like the look look that doesn't mean to be telling of the light